Dicen que lo que pasa en Vegas se queda en Vegas, pero si te chocan en Las Vegas, el problema no se va a quedar en Vegas. Las leyes en Las Vegas son diferentes que en California y es recomendable que tengas un abogado de los defensores en Las Vegas que te defienda y luche por tu familia. Por eso, si te chocaron en Las Vegas, llama a los abogados que han entregado más millones a latinos lastimados. Los defensores, 1-800-636-3636 y problema resuelto. ¡Gracias!